La Palabra del Señor Versículos 14 al 17 Grita de júbilo y alégrate, hija de Sion, porque yo vengo a habitar en medio de ti, oráculo del Señor. Aquel día muchas naciones se unirán al Señor. Ellas serán un pueblo para Él y habitarán en medio de ti. Así sabrás que me ha enviado a ti el Señor de los ejércitos. El Señor tendrá a Judá como herencia, como su parte en la tierra santa, y elegirá de nuevo a Jerusalén, que callen todos los hombres delante del Señor, porque Él surge de su santa morada. La Palabra de Dios. Queridos amigos, qué hermoso entonces hoy lo que nos está presentando la Iglesia al celebrar la presentación de la Santísima Virgen María. Es una tradición de la Iglesia, sobre todo sabiendo que el judaísmo siempre llevaban a presentar al templo, sobre todo, esta gracia, la gracia de la vida. La Iglesia, dentro de la tradición de la Iglesia, aquí, la que fue elegida, Miriam, de por sí, la palabra Miriam, significa la elegida, la llamada, la llamada para ser la madre del Señor. La Iglesia lleva entonces sus padres. Nosotros, según la tradición, tenemos los nombres de la mamá y del papá de la Virgen María. Santa Ana y San Joaquín la lleva. Y así también que nosotros, este don de la vida que hemos recibido de Dios, lo devolvamos, entre comillas, es decir, lo presentemos y le digamos a Dios que crezca según tu voluntad. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén.